Sí, no, pero muy bien, la verdad muy bien, si bien ahora lo tomamos un poco más tranquilamente, en el momento fue una situación difícil porque evidentemente las condiciones no estaban dadas para nuestra salida. Sí, sí, tal vez menos en el partido Guavirá. La evaluación en cuanto al análisis que podemos hacer del equipo, positiva, porque nos queríamos culminar la pretemporada en el llano, con las exigencias que eso implica, entonces bueno, si bien hoy no pudimos ganar el partido, estuvimos con la idea clara de ser protagonistas, de intentar llevar el protagonismo del partido, no tuvimos casi creo ninguna situación de gol en contra, así que bueno, eso positivo, por supuesto, en todo lo que fue la pretemporada, contento porque la mayoría de los jugadores han acatado la idea bastante bien. Entonces bueno, sí, sí, dominó, dominó y en el primero después también, los primeros 10, 15 también lo tuvo, tuvo algunas situaciones, creo que en la parte ofensiva no estuvo fino el equipo, pero sí tuvo lo que nosotros buscábamos del equipo de visita, el protagonismo, que creo que es lo más importante hoy, que es lo que está cambiando, lo que queremos que cambie Bolívar de acuerdo a lo que por ahí pasó el año pasado de visita, ¿no? Entonces es importante que el equipo lo haya asumido, haya jugado en campo contrario, por supuesto que físicamente también nos sirvió mucho el partido, teniendo en cuenta que queríamos jugar dos, pero se jugó uno solo, uno y un poquito del otro, pero bueno, era el objetivo que también lográbamos, sin descuidar lo futbolístico, el objetivo físico para llegar de la mejor manera a la primera fecha. Profesor, esto debería ser partido amistoso con Guavirá, se estaba jugando de esa manera, pero también los árbitros aquí, por ejemplo, Abab señala de que pueden levantar de un proceso, ¿qué sabe de aquello? ¿Es cierto aquello? Tal vez una agresión que no se vio justamente, pero se dice que ha habido una agresión al árbitro Cotejo, ¿qué de verdad hay eso, profesor? Bueno, en ese partido sí hubo muchas agresiones, la verdad no hago comentario porque sería darle entidad a lo que está pasando, no hago comentario, el departamento legal del club está manejando la situación, me parece hasta risueño lo que han querido poner, pero bueno, sí hubo agresiones en ese partido que casualmente no han salido a la luz, ni las he visto publicadas por ahí, pero bueno, lo más reconfortante de ese partido fue que por ahí hubo dos heridos nada más, porque en la salida que tuvo el equipo de los tres buses podía haber habido un montón, los chicos tuvieron que salir acostados, no hubo resguardo policial, como ustedes todos lo saben y lo vieron, entonces bueno, lo más positivo de eso es que no hubo que lamentar males mayores. Por lo que... ... ... ...